Fundamentalmente nosotros trabajamos aquí aspectos que se relacionan con observaciones biológicas del ciclo de vida de los insectos. Tenemos unas líneas básicas de investigación relacionadas con la biología, la sistemática de insectos y desarrollamos trabajos de investigación. Normalmente aquí tenemos controladas las condiciones de temperatura, de humedad y los traemos para mirar todo el ciclo de vida que incluye los estados inmaduros, es decir, todo el proceso de la metamorfosis. ¿Qué estudiamos nosotros? Las formas, los tamaños, los cambios en el tiempo. Uno monta el especímen y con mucho cuidado les extiende las alas y las pega con un papel también para afinado para evitar que se descanse. Bueno, los insectos son uno de los grupos más diversos que existen en la tierra. Ellos tienen una capacidad de adaptación y de sobrevivencia y una relación directa con el hombre que nos afecta en todos los aspectos de la vida diaria. La salud, la producción de los ecosistemas, el bienestar. Muchos de los insectos son polinizadores. Solamente pica la hembra. O sea, uno no lo pica un zancudo, sino la zancudo. ¿Y por qué razón pica? Porque necesitan proteína para hacer sus huevos. El macho se alimenta generalmente de savia o de nectas de menores. Los procesamos para identificarlos taxonómicamente, para hacer la detección ya sea de parásitos o de virus. Digamos que nosotros hacemos una investigación básica que proporciona a las autoridades ambientales y médicas elementos que les permiten tomar en algún momento decisiones. Las mariposas son organismos bastante carismáticos, digamos que tienen una belleza que por sí hace que muchas personas se interesen en este grupo de insectos. Ellas cumplen papeles muy importantes. La mayoría de ellas son polinizadoras. También algunas de ellas son plagas, se comportan como plagas. Como nosotros estamos asignando secuencias que funcionarían como un código genético, casi como un código de barras. Entonces, digamos, la conectividad en la información que tenemos nosotros con el resto del mundo es bastante interesante. Y eso significa que nosotros podemos conocer nuestra diversidad, pero al mismo tiempo compararla con la de otros lugares y hemos logrado traer bastantes especialistas y nosotros también visitar a otras partes y formular con base en esos proyectos muy importantes de diversidad en especies locales, especies que aún no son conocidas. Y creo que nosotros hemos hecho un gran aporte, más o menos tenemos unas 2.500 secuencias de ADN, de mariposas nuestras, que están en este momento en los bancos de datos y pueden ser accesadas y miradas también por personas de cualquier parte del mundo. La gente se dedicó a estudiar solo las plagas, ¿me entiendes? De hecho, yo soy agrónoma y la gente me dice, ¿pero usted por qué no estudia las plagas? Digo, no, ya hay muchos plagueros. Yo estoy estudiando, digamos, las mariposas que son importantes en otras cosas, en conservación. Tú puedes, por ejemplo, decidir si un ecosistema es conservado o alterado dependiendo de las mariposas que encuentras en ese ecosistema. Entonces ya con este código voy, busco la lista de cuándo emergió. Bueno, fue que murió. Murió y todo el periodo, pues. Música Música